Con el objetivo de presentarle al Gremio de la Construcción en el sur de Santander la oferta de programas y servicios que tiene la Cámara de Comercio de Bucaramanga para el mejoramiento de la competitividad de este sector, se llevó a cabo la primera reunión del Cluster de la Construcción en este 2023. El tema del alza en las tasas de interés, el alza en la tasa de inflación ha afectado de manera significativa el consumo de bienes y servicios, en particular los indicadores de adquisición de vivienda. Esta es quizás una de las crisis, de las peores crisis que el sector ha enfrentado en los últimos años. Vemos como a nivel de Santander las ventas han disminuido en cerca de un 23% comparado 2022 frente a 2021 y en particular este año tenemos una disminución del 39% de las ventas en el sector BIS. ¿Eso qué significa? Pues que se ven afectados no solo las empresas del sector constructor sino también todas las que hacen parte de la cadena de valores, las empresas de transformación de insumos, las empresas de extracción de insumos y por consiguiente pues se afectan otros indicadores que son relevantes del sector como por ejemplo la generación de empleo. Recordemos que el sector constructor de Santander es uno de los que más aportan al PIB del departamento y a la economía del departamento. Según el directivo de la Cámara de Comercio se requiere el apoyo y vinculación de diversas entidades de la nación para mejorar la competitividad del sector a través de estrategias mancomunadas. Pues agradecemos los espacios que abre y que brinda la Cámara de Comercio para que el sector empresarial se conecte con estas nuevas tecnologías. Yo soy una persona convencida de que la articulación entre el sector público, privado y el conocimiento son la pieza fundamental para la generación de desarrollo en la región y en el país. Ahorita a nivel nacional y pues a nivel internacional tenemos unas dificultades económicas que afectan no solamente el sector de la construcción sino todos los sectores que hacen parte de la economía del país. Y precisamente pues la idea es poder gestionar, utilizar estas herramientas para implementarlas y poder gestionar de manera adecuada la actividad económica que realizamos. Es demasiado importante digamos que este tipo de conferencias, de capacitaciones donde nos unimos todo un sector de la región para poder trabajar juntos articuladamente en un mismo tema. Esto nos da más fuerza, nos da a cada empresa, nos da más capacidad de poderle brindar al consumidor final un mejor producto y de una u otra forma también poder con nuestro granito de arena hacer que San Gil crezca de una mejor forma. Por petición del Gremio de la Construcción, la Cámara de Comercio iniciará con una serie de programas de fortalecimiento para mejorar las capacidades técnicas y tecnológicas de cada una de las empresas. Gracias.